Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Te lo advierto, no te atrevas a tocar a mi hija. Mira, en eso no te metas, que no es asunto tuyo. Claro que es asunto mío porque se trata de mi hija. Y no voy a permitir que le hagas daño. Lo que quieras con Elena. ¡Conmigo, desgraciado! ¿Contigo? Bueno, yo ya te dije que sigues muy apetitosa, Esther, pero pues la verdad, entre tú y tu hija, yo me quedo con la carnita fresca. ¡Infelices, desgraciado! ¡Conmigo no te metas, Esther! O te vas a arrepentir, ¿eh? Y no solamente puedo hacerte daño a ti, sino también a tu hija. Lo pensé mucho y tu trabajo, Helenita, va a ser atenderme personalmente. ¿Qué? Lo que oíste, vas a ocuparte de mis necesidades personales. Y para empezar, necesito un beso. ¡Suéltame! ¡Que se atreva tu hija! ¡Cállate! A mí nadie me grita, y menos una bocosa como tú. ¿Querías trabajo? Pues ya lo tienes. Vas a ser mi amante. ¡Papá, por favor, ayúdame, ayúdame, por favor! ¡Papá, por favor! ¡No vuelvas a hacer eso o lo mato! ¿Por qué tan solita, mi reina? Yo te voy a hacer compañía donde vayas. ¡Te come en paz! ¡Órale, pechoncita! Saliste muy brava. Yo te quiero. Me llaman el domador de fieras. ¿Cómo ves? No se rejega, mi boca. Va a ser por las buenas o por las malas. ¡Como quieras quiero! ¡Elena! ¡Elena, elena, elena! Espérate, Elena. Elena, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánta lena creen que traiga ocultada ese chafirete? No sé, compadre. Pero ahorita lo voy a averiguar. ¿Qué pasó, Elena? ¡Oyeme, ¿qué te pasa, eh? ¿Crees que vas a tranquilizar tu conciencia ofreciéndome dinero? Con dinero no me vas a quitar el dolor que traigo porque ya no me quieres. Quédate con tu mugro, Salana. Por favor, Elena, trata de entender. Yo solamente te quiero ayudar. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Qué es lo que quieres que entienda? ¿Tú crees que me puedes tirar como juguete viejo y luego darme una... ¿Cómo se llama? ¿No una indemnización para no sentirte culpable? ¿Eso es lo que debo entender? ¿Por qué lloras, muñeca? Estás muy bonita para estropear tu carita con ese llanto. ¿No quieres ir a mi depa? Yo tengo muy buena música. Lo que quieras para relajarte. ¡Espíjate! ¿Qué te piensas, idiota? Quería decirte que cuentas conmigo para lo que necesites. Gracias. Además, mi amor, ahora es cuando más necesitas un hombre a tu lado. Te perdono lo que me dijiste ayer, ¿eh? ¿Y qué te parece si cuando pase el periodo de luto nos casamos? ¿Qué? ¿Lo que oíste? ¿Qué sabe? ¡Jamás! Tengo que estar contigo. ¡Escúchalo bien, jamás! Y si no aceptas que nos veamos a escondidas, no me importa, fíjate. No me importa que estemos en el velorio de tu tía. Te juro que ahorita voy a subir a decirle a tu papá que tú y yo nos hemos seguido viendo. ¿Cómo ves? Ni creas que me vas a chantajear con eso porque no pienso darte gusto. Yo misma voy a decirle a mi papá que nos hemos seguido viendo. ¡Basta de chantaje, Roger! No me doy cuenta de cómo eres realmente. No quiero saber nada de ti. Lárgate para siempre, pero de mi vida. ¿Por qué es la responsabilidad, eh? ¡Idiota! Por tu cuerpo me ensucié mis piernas. No eres tú solita, te ensuciaste a tus popotes. Popotos que necesitas tener, piojosas. Piojosos, pero no para tu petate. ¡Petate! 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 ¡Pobre fuerza de hambre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Hola, querida. No, 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 escúchame bien. Maldita víbora, voy a dejarte en claro ciertas cosas. ¿Qué pasa? ¿No quieres que la servidumbre se entere de que Mónica es una bastarda? ¡Cállate! ¡Cállate! Eres un poco hombre, Rodolfo. Apenas de irme decías que me querías. Elena, por favor, yo nunca te quise hacer daño. ¡Vete al diablo, Rodrigo! ¡Traicioneros! ¡Mentinos! ¡No te acabas de destruir mi vida! ¡Tú eres mi vieja! ¡Nunca me vas a abandonar! ¡Nunca! ¡No! Esther... 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 Ya deja de hacerte la payasa, Esther, ¿eh? No fue para tanto, ¿no, mujer? ¿Que vienes por tu hijo? ¿Cuál hijo? ¿Cuál hijo? ¿Cuándo te ocupaste de Claudio? No creas que se me va a olvidar. Que por tu culpa... Se murió mi hermana. Que la abandonaste, ¿verdad? La dejaste en la miseria. Por eso es que murió, ¿verdad? Eres un asesino. Ya basta, Carmen. Mira, me encantan las fieras como tú. Y si una vez me despreciaste... Esta vez no lo vas a hacer. ¡No lo vas a hacer! ¿Qué quieres? ¿Te sirvo una copita? ¿Te sirvo? ¿Eso es lo que quieres? ¿Enfermo? ¿O qué te pasa? Olvídate del niño. Porque antes te mato. ¿Qué pegas? ¡Lo mal... ¡Esta! ¿Verdad? Ni siquiera lo mantienes. ¿De qué me vienes a hablar, infeliz? Pobre Carmen. Hagas lo que hagas, preciosa. Me vas a tener que dar a Claudio porque soy su padre. No me digas. Sí, y te digo también para tu información, por si no te ha llegado, que está citada mañana... ¿Qué? ...en los juzgados para que me devuelvas a mi hijo. ¿Sabes cuándo te lo voy a devolver, infeliz? ¿Sabes cuándo? ¡Nunca! ¡Nunca! Ya lo sabes, Carmen. ¡Nos vemos mañana en los juzgados! ¡Órale! ¡Órale! ¡Nadie me va a volver a quitar al niño! ¡No me entiendes! ¡Nadie! ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? ¿Tres loco, Leticia? ¿Estás pensando en esa zorra? ¿En cuál zorra? ¡Dete al diablo, Federico! ¡Dete al diablo! Margarita, Margarita, espérate. ¿Qué dije? Dije Leticia. ¿Lo que me faltaba? Encima de que te acostaste con quién sabe quién. Te embarazaste de mí y me engañaste durante tantos años. ¿Para vienes a hacerme un escándalo en la escuela donde yo estudio? ¡Cállate! ¡Cállate! Eres una grosera, insolente. Ni siquiera sabes por lo que estoy pasando. ¡Primera vez que me pegas! Porque eres un egoísta y solamente piensas en ti. Mira, yo no lo sé, no lo sé ni me importa. Mira, yo te exijo, déjame vivir en paz. Te necesito. Te voy a dar, te voy a dar un día para pensarlo. Y si aceptas, me vas a tener que pagar el favor a mí, a mis condiciones. ¿Y de cuándo acá te volviste padrote? ¿Qué? ¿Y de cuándo te has estado viendo con este imbécil? ¿Es que no lo dejaste de ver nunca? ¿Cuándo empezaste a venir a hoteles con él? No, Guillermo. Por favor, no pienses ni en ti. Te lo juro, es la primera vez. Y eso porque... ¡No seas mentirosa! ¡No, Guillermo, no! ¡No es así! Al menos tengo derecho al saber que no es la verdad. A mí sí me conoce, ¿no? ¿Carmen? ¡Santo Dios! ¡Sí! Soy yo. Quiero decir una cosa. ¡Ya me tiene usted harta con su acoso! ¿Por qué o de qué se atreve usted a ir a mi casa? ¡Dígame! ¿Cómo es que supo dónde vivo? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¡Dígamelo! ¿Y a dónde vas, mamá? Tengo algo importante que hacer. Sí, me imagino que sí. ¿Vas a buscar novios? Cuida tus palabras, Leticia. Porque no voy a tolerar que con el pretexto de que tu padre se fue de la casa, hagas, hagan lo que les dé la gana. Bien que tú lo sabías. Y te hagas porque no te queda hacerte el sorprendido. Sabes que de ti solamente me interesa el dinero y las estupideces materiales que me puedes dar. ¡Cállate! ¿Tú qué crees que soy un estúpido? Que no sé que nada más me quieres por mi dinero. Claro que lo sé, Leticia. Lo sé perfectamente. Toda la vida ha sido lo mismo. La gente nada más me quiere por mi dinero. ¡Qué te sé! Leticia, ¿estás bien? ¿Estás bien, querida? ¿Usted quién es? ¡Le estoy hablando! ¿Usted quién es? Soy una mujer que viene a ponerte en tu lugar, desgracia. ¡Ey, vendedores! Este imbécil que me dañó Leti no es pasasada como él. Sobornó al juez para que hiciera una boda falsa. Perdóname, perdóname, pero no soy perfecto. Soy hombre y tengo una parte en mi cuerpo. Ponte mi lugar, por favor. Una mujer guapa se me resbala, se me ofrece, casi casi se me entrega. Pues uno es débil, ¿y qué quieres que haga? Pues caer en la tentación. ¿Sí me entiendes? Ay, por favor, ¿cómo te puedes comparar con una casi ramera como Leticia? Sí, tú eres mi dulcecito, mi cerecita. Te amo, Margarita, te amo. ¿Perdóname? Lo de Isabel era únicamente un pretexto. Y además ni creas que le va a ser el favorcito a cualquiera, ¿eh? Ah, sí. Sí, claro. ¿Por qué no nos olvidamos de ella y nos concentramos únicamente en nosotros? Estoy harta de que los hombres sean unos canallas. ¡Unos malditos degenerados! ¡Vete al diablo! ¡A esa fierecilla yo sí la voy a domar! ¡No, que muy orientado! ¡Un calladita! ¿Qué es eso? Los dejo porque yo supongo que quieren estar solos. Pero no, dejo tu chamada. Mi amor, no la habrás creído. Es una trampa. No, no, de lo que dijo es cierto, te lo juro. Estarás contento, idiota. Vaya, vaya, vaya. Parece que la princesita alborotadora está muy molesta. Eres un imbécil. Eres un imbécil. A mí nadie me golpea. Y mucho menos una niña capuchosa en la jadera. Tú hiciste la que había hecho bronca, ¿no? Me cambió el tiro por la culata. No es mi culpa. No tenías por qué haberle dicho a Joaquín lo de la apuesta. Si quieres la volvamos a hacer, ¿qué te parece? ¿Qué quieres apostar, Margarita? Estás loco. Yo no quiero nada contigo. Verás. Me han educado con puras mentiras, mamá. Nunca les hemos mentido. Tal vez escondimos algunas cosas, pero jamás, jamás les hemos mentido. Pues tal vez mi papá escondió otras cosas. Y por eso está en la cárcel, mamá. Le pusieron una trampa. Ahora también vas a hacer su tapadera. ¡Eres el colmo, mamá! Yo quiero pedir enfrente de todas ustedes una disculpa, Isabelita. Perdón por el empujón accidental que sufriste en la pasarela. No seas cínica. Sabes perfectamente que eso no fue un accidente. Lo hiciste a propósito. ¡Ya me tienes harta! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Desgraciada! Dale, no es hora de que te duermas. ¡Por favor! ¡Ay, por favor! ¿Y lo que te falta, maldita? ¿Lo que te falta? ¿Quieres saber por qué te traje? ¿Te hable, contesta, idiota? ¿Sabes cuánto te odio? Sí, 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 sí.